Muy buenas chicos, aquí estamos en otro vídeo más de GTA V Online Y en este caso estamos aquí en una carrera de aviones Y efectivamente, la verdad es que pocas veces he traído yo una carrera de aviones al canal Así que bueno, aquí tenéis una Y bueno, pues en esta carrera de aviones solo únicamente podemos escogernos este que se llama Mayar Así que vamos a escogerle un colorcillo así guapo Mira, el Sprung, tío, el verde este, madre mía, este color me encanta, tío No sé por qué, pero es así verde limón No sé, me mola muchísimo, venga, va, vamos Al ataque Bueno, en verdad al ataque no, sino a ganar Venga, vamos, somos... ¿Cuántos somos? Vale, somos cinco personas Perfecto, perfecto Y es una carrera a la cual cada vuelta dura... Bueno, dura no, sino que son cinco kilómetros cada vuelta Así que son diez kilómetros en total porque son dos vueltas Venga chicos, pues tenemos que ganar esta carrera, ¿eh? ¿Cómo sea? ¿Sí o sí? Venga, va ¿Cuándo...? Ah, vale, digo Joder, que esto no empieza y yo no puedo controlar el avión Venga, vamos Vale, salgo primero, perfecto Ok Vale, vale, esto hay que hacerlo con cuidado y sutileza todo Ya que aquí un simple golpecito y a la mierda el avión, ¿sabes? Así, diciéndolo claro Venga, vamos, vamos, vamos Izquierda por aquí, vale, vale Buah, molaría una carrera de cazas, tío Si sabéis si se puede hacer carrera de cazas Decídmelo que traigo una al canal, tío Tiene que molar muchísimo Vale Bueno, lo malo es que la gente se pone a disparar, tío Entonces ya pues... Le quito toda la gracia Vale, por aquí... Vale, por lo menos... Estoy sin complicaciones Vale, la gente va por ahí atrás Están chocando entre... Madre, me ha hecho mal Casi se la pegan, tío Vale, vale, vale Voy primero ¿Por qué voy tan lejos de la gente, tío? Vale No tengo respuesta para ello, así que no preguntéis Vale, vale Ya se me están acercando Porque es que también tengo activado en esta carrera lo de alcanzar Ya sabéis que se puede activar una opción La cual le facilita a las personas que vayan por detrás en la carrera Poder alcanzar a las personas que van por delante Así que lo tengo activado Así que se me complica bastante Porque voy el primero Entonces las cinco personas que llevo detrás Pues se supone que tienen que ir más rápido que yo Vale, va, va, va Vale, por aquí Perfecto Por abajo de la grúa Madre mía, qué dominio Qué dominio del avión Vale, llevo a estos dos tíos aquí detrás pegados Me van a pillar Pero ya, o sea La clave sería que se chocaran entre ellos Y yo salir de aquí en plan campeón Pero eso no va a pasar Y uno de los dos se va a chocar contra mí Porque eso ya lo veo Ya me lo estoy imaginando Vale, que vienen, que vienen, que vienen Uy, uy, uy Vamos Vale, que vienen, que vienen Tío, cada vez los tengo más pegados, eh Cada vez los tengo más pegados Vale, izquierda aquí Ahí estamos Vale, vale, vale Uy, 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 uy Madre mía, se están acercando demasiado, tío Y eso no me mola Vale, por aquí Perfecto Ok, ok, ok Uf, los llevo pegadísimos, tío Los llevo pegadísimos Los llevo pegadísimos Vale Última vuelta, chicos Última vuelta Y llevo a estos dos señores pegados No, lo siguiente Vale, pero tranquilos Que tengo el control Aunque parezca que no Tengo el control Vale, se la han pegado No, no se la han pegado, tío Me van a pillar Me van a pillar Me van a pillar Me van a pillar Madre mía Madre mía, madre mía Vale, vale, vale Me voy por aquí abajo Por aquí abajo Que no, que broma Por arriba Dios mío, Dios mío Dios mío de mi vida Dios mío de mi vida Vale, chicos Vale, vale No, no, tengo este que al lado Tengo este que al lado Mierda, 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 mierda Ha explotado uno Como un chocapic, tío Vale, que me he chocado Con el edificio, tío Vale, vale, vale Cuidado con este señor Cuidado con este señor Bueno, bueno, bueno Vale, voy a intentar Cerrarle por aquí Vamos Ahí estamos No Dios mío Vale, vale, vale Lo llevo aquí pegadísimo Tío Vale, vale, vale Está bien, está bien Madre mía No, no, no Que me da, que me da Dios mío Vale, vale Por aquí abajo, por aquí abajo De la grúa Lo llevo pegado, tío Verás que al final No Vale, vale Bien, vamos Madre mía La que le he pegado La que le he pegado sin querer Tío Le va a explotar el avión ya O sea, le tiene que explotar ya Le estaba echando fuego, tío Vale, vale, vale Qué buena esa Qué buena, chaval Qué buena Vamos, vamos Tiene que estar por ahí delante de la meta, tío No me fío ni un pelo, tío Dime que explotas, tío Dime que explotas Tienes el avión echando humo negro, tío Si parece eso La chimenea de un americano, tío En Papá Noel En Navidad, que diga el Papá Noel, eh Vale, estoy en la meta, chicos Estoy en la meta Vamos Vamos Madre mía, que gano, chaval Madre mía, que gano Madre mía, chaval Y gano Y gano Y gano Dios Qué épico, tío Madre, he tenido a ese tío pegado en el culo Durante toda la carrera, tío A ver, a ver cuánto dinerito me dan Por curiosidad Veamos 15 puntos de jugador Madre mía Casi 5.000 dólares Nada mal Y 3.200 de RP La verdad Nivel 50, vamos Cada día voy subiendo más nivel, eh Bueno, chicos Pues la verdad Una carrera muy, muy épica Bueno, yo diría que hemos estado en tensión Todo el tiempo Así que nada Espero que si os gustó este vídeo Voy a dejar un like y favor Si os ha gustado Suscribiros al canal Si lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós